Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por fin ya estamos aquí. Hoy empieza un nuevo curso. Este es el primer informativo nocturno. Este es nuestro primer Deportes 8 Flash de la temporada. Hoy, martes 18 de septiembre, para nuestro reestreno, les traemos la última hora sobre fútbol, rugby, fútbol, sala, taekwondo o tenis de mesa. Antes, ya lo saben, llega el plato fuerte. Pónganse cómodos que arrancamos con Basquet. Vamos con nuestra portada. Tras un día de descanso, después del doble partido del fin de semana en Madrid, San Pablo Burgos ha regresado esta misma tarde a los entrenamientos para comenzar a preparar los dos envites que le restan antes de terminar la pretemporada. El jueves 20, los pupilos de Diego Epifanio se medirán en Zamora a otro equipo de la Liga Endesa, el del Teco Guipuzcoa Basquet. Posteriormente, los azulones se desplazarán el domingo hasta Palencia para jugar la final de la Copa Castilla y León. En ella, San Pablo se medirá al vencedor de la semifinal entre Carramimbre Valladolid y Chocolate Estrapa Palencia. En rugby, la Universidad de Burgos Colina Clinic tuvo un estreno casi soñado. El equipo se quedó cerca de tumbar a un grande, mostró sus posibilidades para este año y llevó el mejor ambiente posible a las gradas de San Amaro. La campanada se rozó con la yema de los dedos. A pesar de perder de manera ajustada ante Alcobendas, en el seno de la Universidad de Burgos Colina Clinic están tremendamente satisfechos por el enorme papel realizado en el campo. A poco más la liamos, sí, sí. La verdad que fue un buen partido. Ellos empezaron muy rápido al ritmo que es división de honor. Tienen el rugby muy claro, es verdad, tienen mucho potencial, mueven muy bien, son cuadros muy corpulentos. Y hasta que nosotros nos cultivamos en el campo, pues nos metieron esos 10 puntos. Pero luego a partir de ahí fuimos nosotros creciendo en juego, en contundencia, en los impactos, en los placajes y le dimos al final un buen espectáculo a la cantidad de gente que vino a ayudarnos, a apoyarnos. Muy contentos. El arranque del partido y su cierre mostraron que el ritmo de la Liga Heineken es muy superior al del curso anterior. Desde la directiva del equipo se muestran convencidos de que se adaptarán rápido a ese nivel de exigencia. El rugby de este nivel es muy dinámico, muy dinámico. La intensidad es enorme. La intensidad de todo el partido, es decir, que los placajes, las defensas, fueron con una grandísima presión. La contundencia de los impactos, la pelea, todo. Esta es la velocidad a la que nos tenemos que adaptar. Yo creo que vamos a hacerlo bastante bien. El encuentro sirvió para estrenar con público la nueva grada de San Amaro. En el conjunto universitario han destacado que esa nueva estructura ha proporcionado un mayor ambiente de rugby. Da gusto. El otro día el ambiente que había, cómo empuja la grada. De hecho, yo vivo por la zona. Hay vecinos que me han dicho que se oía un montón de ambiente. Creo que ahora hemos cerrado el círculo. Tenemos equipo, tenemos instalación, tenemos grada, tenemos megafonía. Y luego, poco a poco, yo creo que una vez que acabe la obra del puente y todo eso, quedará esa zona súper bonita. El envite del sábado supuso además la culminación de un sueño. También fue el premio a mucho trabajo en la sombra. Ahora empieza un poco la normalidad para nosotros, pero la directiva, igual que el staff técnico, nosotros no hemos parado desde que ascendimos en mayo. Ha sido complicado. Es complicado porque es muy grande y nosotros tenemos que estructurarnos mucho mejor. Pero bueno, cada vez sumamos más gente. La próxima batalla será en el feudo de un viejo conocido, el cuadro alicantino de la vila. Llegamos al fútbol. El Club Deportivo Mirandés tiene hoy jornada de asueto. En el equipo rojillo aún buscan explicaciones para saber por qué no ganaron el partido del pasado domingo ante el Baracaldo. La nota positiva es la creciente evolución y mejoría del equipo de Borja Jiménez. Ante los vizcaínos, los mirandesistas hicieron su mejor partido del recurso, pero acusaron la falta de puntería y sobre todo la extraordinaria actuación del metavisitante Viorel Boyan. Con la mejor alta, por la buena imagen, mañana regresarán a los entrenamientos para preparar la visita del domingo al campo de la recién ascendida Unión Popular de Langreo. Y quien no ha tenido jornada libre hoy ha sido el Burgos Club de Fútbol. Los capitalinos han regresado esta misma tarde al tajo ya que mañana les toca afrontar el primer partido de la Copa Federación que les medirá en Paya Fría a la atro inmobiliaria de tercera. José Manuel Mateo aprovechará el partido para dar la oportunidad a los jugadores menos habituales de demostrar que pueden merecer un hueco en el once inicial para el campeonato de liga. Ese partido se jugará en el estadio Luis Pérez Arribas por la negativa del ayuntamiento a parar las obras del plantío. La entrada será gratuita. La derrota en Guijuelo ha hecho que se enciendan las luces de alerta en el entorno del conjunto capitalino. Las cuatro jornadas sin ganar unidas a la ausencia en la victoria de pretemporada provocan que el partido ante el DxB coja tintes de máxima importancia. En el vestuario siguen teniendo fe en sus posibilidades. Julio Rico pasó este lunes por los estudios de no solo fútbol. El sevillano visitó esta casa tras la derrota encajada en Guijuelo. El central del Burgos destacó que el equipo peleó al máximo y que es duro caer cuando lo das todo en el campo. La verdad es que fue dura porque el equipo salió con unas ganas enormes al partido. Salimos compitiendo como merecía la ocasión. Yo creo que es un campo muy difícil de Guijuelo. Y el equipo se puso las pilas del minuto uno, salió a competir, tuvimos nuestras opciones y al final te vienes con una derrota. Y siempre es duro perder cuando ves al equipo bien. Para los jugadores no fueron inferiores en ningún momento a los charros, pero acabaron pagando los errores cometidos. Inferiores para nada. Tuvimos nuestras opciones de ganar, no metimos las ocasiones que tuvimos y pagamos los errores que cometimos. Yo creo que en esta categoría se pagan caros y es lo que pasa. El equipo en cuanto a actitud y a competitividad no hay nada que reprocharle. Ayer fue un partido donde el equipo dio la cara en todo momento y toca seguir adelante. Ahora tenemos otro partido en casa y es lo bonito del fútbol, que la siguiente semana te puedes levantar. A pesar de encajar un gol en un momento inesperado, los burgalesistas no se vinieron abajo y consiguieron poner cerco a la meta chacinera. Julio Rico no oculta la mala sensación porque el equipo no gana, pero destaca esa capacidad para levantarse y espera que ante el Deporbe llegue la primera victoria. No podemos poner ningún tipo de excusa. El equipo aún no ha ganado, el equipo es lo que busca. Cada domingo busca la victoria y si empezamos ya a desconfiar y a no creer en este equipo, pues mal vamos porque es la jornada 4. Yo veo un gran potencial y ahora no voy a fijarme solo en los resultados. Me fijo en que el trabajo del equipo es bueno, que los resultados van a llegar y no vamos a bajar los brazos en ningún momento. Así que esta semana otra vez tendremos la oportunidad de ganar. La afición vuelve a ser un año más un baluarte importante para los jugadores. Desde el vestuario han vuelto a hacer un llamamiento para que sigan apoyando a los que están en el terreno de juego. Son pieza clave, uno se siente arropado luego en esos días de frío en el plantillo, que la gente está contigo cuando el partido, el balón no quiere entrar, partidos muy igualados y ves a la gente que te apoya, ese es el plus que hace falta en todos sitios y creo que el plantillo siempre ha respondido en momentos claves. La afición es una afición buenísima. Igual, que sigan igual, que sigan apoyando al equipo y que a nosotros nos dan ese plus en los momentos difíciles. Las próximas citas serán el miércoles en Palla Fría ante el Atrio Inmobiliaria en Copa Federación y el domingo en Liga ante el Deportivo B. Nos vamos bajo techo. El estreno liguero del Big Mac Juventud del Círculo no fue demasiado positivo. Los burgaleses visitaban la difícil cancha de Libarra y la salida a pista fue su condena. A los seis minutos el equipo de Raúl Zamora ya caía por 2 a 0, lo que le hizo tener que remar contracorriente durante todo el encuentro. La calidad guipuzcuana hizo que la misión de buscar la épica fuera imposible y la victoria se quedó en poder de los piparreros por 5 tantos a 3. En tenis de mesa, los jugadores de la Universidad de Burgos TPF siguen quemando etapas de preparación y este fin de semana disputaron el Memorial Teodoro González en el centro cívico Río Vena. Se cumplieron las expectativas y el ganador fue el jugador del primer equipo, Alexandru Cazacu. El rumano se deshizo en las semifinales del vasco Eder Vallejo y derrotó por 3 a 0 en la gran final al campeón de la edición de 2017, el cántabro Andrés Pérez. Subimos a la bicicleta, el Burgos BH completó este domingo su participación en la Vuelta a España. El equipo fue protagonista metiendo corredores en casi todas las fugas de la jornada y subiendo al podio en 5 ocasiones como ganadores del premio a la combatividad. La única mala noticia que sufrieron los burgaleses fue el abandono de Jordi Simón. El catalán sufrió una durísima caída que le obligó a ingresar en el hospital de Cruces. El último parte médico habla de una mejoría en su estado general. Ya se le ha sentado en una butaca y también hace ejercicios de fisioterapia respiratoria. Ánimo para él. Acabamos hoy con artes marciales. Algeciras y Gibraltar acogerán desde este viernes el campeonato de Europa de Taekwondo. Entre los 5.000 participantes de 32 países diferentes destaca la presencia de dos maestros burgaleses. Nuestros representantes son el burgalés Jesús Martínez Zorrilla y una de las grandes leyendas de este arte marcial en nuestro país, el mirandés Ángel Carlos Pérez Gele. Ambos parten con claras opciones de alcanzar lo más alto del podio en sus respectivas categorías. Hasta aquí este primer Deportes 8 Flash de la temporada. Volvemos mañana. Ya lo saben, a las 10 menos 10. Se quedan ahora con nuestro Flash del día. Ya!